A la casa de Vegetta, su puerta, ¿vale? Venid, completamente legal. ¿Por qué mejor no la casa entera? Venid. No, no, no. Venid, aquí, aquí. ¡No, no, no! ¡500 de vida! ¡No! ¡Corre, corre, corre! Hay que educar al niño, hay que educar a los nuevos. Es que yo soy chiquito, yo soy joven. Yo tengo 21 años. Yo soy joven. ¿Cómo se escribe un mensaje privado a alguien? Me da miedo. ¿Dónde hay mensaje? ¿Dónde está el Willy? ¿Dónde está? El que estáis haciendo es el que estáis reviviendo. ¿Alguien me puede revivir, por favor? No, 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 no. ¿Y tú dónde estás estampado? ¿Contra el suelo, Ángel? ¿Por qué me he tirado…? ¿Por qué no estaba… ¿Por qué no estaba… ¡Un minuto y me porqué nerviosos? Estoy yendo, estoy yendo. ¡550 de vida! ¡Mi niña, mi niña! Déjale, déjale el ápada, déjale el ápada. Déjale el ápada. Me ha dado un beso. Me ha dado un beso. Corre, corre. ¿Me ha hecho boca a boca? No puedo correr, tienes comida. Sabes a fresas, eh. He hecho el boca a lengua. Uníos todos a… ¿Sabéis que voy a ser panadero yo, no? Dame un palo… ¿Dónde está…? ¡550 de vida! Vale.